Llega una poesía Buenas noches amigos ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy pero muy bien para compartir nuevamente con nuestro público este micro de poemas que denominamos Grandes Poesías de Pequeños Autores ¿Cómo estás? Fantástico Qué lindo verte Vamos entonces a comenzar con esta que se llama Dos meses no es nada y la manda el burrito Rengo de Jujuy Dice así Fue tan claro y verdadero el día que te besé como el rumor que Tinelli está por comprar a TC El trompa está delirando con la nueva programación quiere contratar al papa para cerrar la transmisión Siempre supe que Marcelo tenía corazón noble le dio laburo a la Germu almorzando con Paula Robles Yo ya arreglé mi currito pero no digas nada vos la cortina musical será bombacha veloz Excelente como esta que manda Daniel Pasarela de Brasil los mete 8 de Chabamba Bolivia No podré ir al campo Marce el domingo venidero no es que quiera despreciarte me deprimió el 0 a 0 Cruz se excusó ante la prensa dando una razón absurda que la pelota no dobla porque no hay cartel de curva Daniel a la Copa América no le está dando ni bola está probando nuevos pibes hacerle la Pepsi Cola si el pati te cae mal o si el pancho te indigesta no compres uno en la calle ponele un pebete a esta Buenas noches 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 Gracias.